Salvamento Marítimo rescató la pasada madrugada un cayuco que transportaba 61 varones subsaharianos, entre ellos un menor, cuando navegaba a unas 8 millas al sur de la Restinga, en la isla de El Hierro. Según informa el organismo estatal, poco antes de las 2 horas de este domingo, la Guardia Civil avisó al centro de salvamento en Tenerife de un eco radar, posible cayuco o patera, al sur de la isla. Por ello, se movilizó a la salvamara Dara que sobre las 3 horas, localizó el cayuco y lo escoltó hasta el muelle de la Restinga, donde llegaron media hora después. Una vez en tierra, el dispositivo sanitario conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario asistió a 61 inmigrantes ilegales, estando todos en aparente buen estado de salud.